Ya estamos acá en Mega Man 1 Ya en Mega Man 1 es la fortaleza del Dr. Willy Yo estoy partiendo un poco más adelante de la etapa Porque grabé un save state, ¿no es cierto? Me quedé avanzando, me mataron unas vidas y me piqué Y no quise seguir grabando Me mataron dos veces tontamente Y no quise hacer un video perdiendo de esa manera, así que Para volver a grabar la etapa tenía que jugar de nuevo Con los saves, o de iniciales a partir del juego No, 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 no lo voy a hacer Así que grabamos un poco más adelante Y no ha pasado nada extraño Así que seguimos nomás con Mega Man 1 de Nintendo del año 1987 Acá está, bala Mira, yo creo que el Mario le copió a Mega Man Porque Mega Man salió en el 87, este, y el otro salió en el 90 Entonces para mí que Mario le copió la hueva Bueno, ahí regeneramos la M, vamos a subir y vamos a dejarnos caer Porque aparece de nuevo la energía Esto a diferencia de otros Mega Man Es larga porque en otros no sale O sea, en otros Mega Man yo pesco esa energía Y subo y bajo ya no está Así que acá por lo menos es súper piola Plataforma es la M Acá de nuevo ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Chuta, me equivoqué! ¿Cómo? La hueá, ¿qué me pasa? ¿Cachaste? Por lo menos acá puedo regenerar Bueno, a veces uno falla cuando está Generalmente cuando uno está jugando y está grabando Uno se manda puras cagadas De eso me he dado cuenta Por lo menos tenía la posibilidad de seguir agarrando energía ¿Cachaste? ¿Y hay que llenar a esta hueá? ¿Por qué? Porque tengo que saltar en varias partes Y esta hueá de plataforma se gasta mucho Bueno, acá estamos en el primer nivel del Dr. Will Es como una fábrica Acá nos vamos a enfrentar al ciclo Que es súper complicado Pero es como un pequeño truco Para pasarlo apretando pausa No sé si me irá a funcionar Pero bueno Acá vamos a agarrar la última energía Para regenerar El arma de la EV Y vamos a subir Y vamos a cachar No me voy a demandar la cagada de nuevo Mira hueá Oh dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí subí No sé hueá Nunca había fallado ahí Entonces acá nos cambiamos el arma de Elec Estoy jugando como las pelotas Ufff Como el hoyo hueá Acá aparece esta mierda Que se empieza a armar hueá Cach Otro más acá Uh Mira Cach Apretamos Select Y le iba haciendo daño Mira Mira Ahí el ojo de pollo Al ojo de pollo Apenas le hice daño Pero lo puedo matar así Si el truco famoso No me resultó bien Ufff Oh me... mucho suave Cagó la hueá, y eso que Mira, la hueá perdí en estupidez en este nivel, en estupidez, o sea Arma toda la hueá Y el mono, que era súper complicado, no me costó mucho A pesar de que traté de hacer el truco, no me salió No me salió, hay que apretar select Justo cuando el arma del Eggman le está por pegar Y le está pegando en el ojo, entonces ahí el hueá Vamos a crear Uno aprieta varias veces select y le va haciendo daño a cada rato Bueno, estos monos imbéciles Ah, que huelan, como que se están riendo estos hueones Que están burlando a mí los hueones Mira Oh, me esperan para botarme los hueones Che, su madre, hueón Mira Ah, concha de su madre, hueón Y que regenero acá, hueón La M, hueón Ah, Dios mío, ya, ¿quién viene? Esta mierda, hueón Qué mierda esta hueón Cagó, la mierda, hueón Y me carga, que se me quede con tres puntos Tres barros de energía, una mierda Me van a cagar, hueón Me van a hacer mierda acá, hueón Cache, y hay un poco de energía ahí, eh Uff, uff, uff Fucking shit No me voy, hueón Uy, otro más acá Me la comí toda, hueón Puta la mierda, hueón Y acá toda la hueón Todo de nuevo Uy, una vida, hueón Vamos con Mega Man, hueón Puta la hueón, hueón De nuevo matar a la mierda esa de... De Cut Man Uy, con chesú Madre, hueón Casi me bota la hueá, ¿eh? Bota la hueá, mierda Con puta, una cagada de energía de nuevo, hueón Puta la hueá, mierda, hueón Ya, acá vamos a empezar de nuevo Vamos a pegar una gravedita, hueón Total, si nos matan Vámonos rápido, hueón Uff, con... Ah, Dios mío Este era con Cut Man Cagó, uh, uh, me cagaron a mí Vamos entonces acá Nuevamente grabando La hueá, agua Con Save State Es que igual da nada Porque empezar de nuevo Me cagando Este entonces Cut Man Ahí cago Bueno, entonces Nos cambiamos a la arma normal Acá en Mega Man Y nos vamos Espera, acá hay más peludo Pueblo, caché Ah, mierda, hueón Vámonos Uh Un poco averiados aquí en Mega Man Chilados, hueón Sí, hueón Averiados acá Usando Save State, hueón A veces, lamentablemente Uno juega mal, hueón Uff Uff ¿Cuánta energía tengo? ¿Cuánta energía tengo, hueón? Guau ¿Cuánta energía tengo, hueón? ¿De dónde empiezo, pues? Ah, empiezo de por acá, parece. ¿Este es el clon de Megaman, pues, weón? ¡Cachala, weá, weón! Me cago al tiro. Pero parte de por acá, weón. A ver, con más energía y lo cago. ¿Cachai? Parto al tiro. Me parece que con Fire la mato más rápido. Y grabamos por si me matan, pero weón. Cachai puro save state. Aquí está el clon. ¡Mira! ¡La mierda, weón! Pfff, cago. Uff, con Fireman, weón. Ahí hay que retroceder y disparar el tiro para el otro lado, ahí el hueón salta, porque como yo salto también, el hueón me golpea y salta, pero no alcanza a esquivar mi golpe Uff, listo, segunda etapa superaje con Save States, jugando como las pelotas, pero igual estamos acá divirtiéndonos en Mega Man 1 Uno, uno, uff A esta parte hay que pasarla rápido nomás, no hay que detenerse o agarrar cuestiones ni mierda, acá tirémonos para abajo al tiro nomás Total, más allá salen energías y cosas, ya Acá viene el agüita, que nos va a llegar como mucho más rápido, mira No podemos parar mucho, igual podemos frenar un poco Acá salen pingüinos, hueón Ah, la concha de su madre, hueón Mira, la energía y no la puedo ir a buscar Acá la gracia, hueón, es que me dan energía, hueón No, esas pelotas de puntaje que no le interesan a nadie, mira, puras mierdas, las hueás que me dan, hueón Ahí no me alcancé a llenar bien del mono que necesitaba, hueón, del arma No, ya ahí no alcanzo, hueón Mira, si el agua explota y hay que retroceder un poco porque es... que hueá, uh, la M, por si acá Yo creo que mejor me regenero después, hueón, porque acá en realidad estoy corriendo peligro Uh, energía, bien Más energía, ¿no? Mira, yo, la verdad, hueón, yo me dejaría matar acá Me gusta enfrentar a este hueón con toda la energía porque, no, estoy cagado acá Mejor me dejo matar y... Y lo enfrento con toda la energía Che, porque... No lo puedo matar con esa energía, estoy cagado Cachai, entonces ahora me cambio a Gutsu Man Y bueno, grabamos obviamente acá Y apenas tengo a Gutsu Man, hueón Entonces agarramos estos bloques y se los tiramos al hueón, hueón A ver... Uy, apenas le quité energía, hueón A la mierda, hueón Uff Hay que quedarse acá, hueón Uff Otro más, hueón Uh, la concha de su madre, hueón Cagó la mierda, hueón Uff Hay que uno de Gutsu Man, no, se lo estunté, hueón No, se lo tiré y no le estunté, hueón Ya, vamos Vamos entonces acá, ya llegando al final de Megaman Cachai, hueón, el jugador como la hueá Cachai, este tapa es maricona Una vida, hueón, la hueá Cachai, saltó y como que se quedó arriba, hueón La hueá madre acá No, acá yo, yo, me dijo que toquen, hueón Y me voy Sigo subiendo, si no, me, no Puede que me caiga, hueón Y termine a la chucha Entonces acá tenemos que Uff Y cuál No, la M, a ver, puta Uff Es que Ya, Kutsu Man, acá, esta parte Uff, me alcanzaron a tocar Ah, hueón Ah, hueón Puta, yo pasaba a esta hueá sin que me tocaran, hueón Y ahora me están cagando en la mierda, hueón La M Acá hay que grabar un save state porque no voy a empezar de nuevo Hay un carro, cachai, parece carrito acá, hueón Y, ¿qué vamos a hacer? Chapo Acá abajo, hueón, esta hueá me interesa Esa hueá, el Yasichi, así se llama El remolino, regenera toda la hueá del mono Cuando pase de vuelta, me tiro La vida no me interesa, me interesan los otros ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo me tiro? Porque el buen... Ah, ya De acá Ya, ya, listo Ahora espero de vuelta Cacho que regenera todo Todo de todo, aparece una sola vez en el juego, hueón Una vez Fucking shit, Dora Y ahora nos vamos, vamos, ¿y a cuál viene? Fire Fire Cacho, ya, listo, vamos Este es Iceman, con Iceman Viene Fire Fire Conche su madre, hueón Me quito N energía Eh, el Ekman Uy, me voy al piro ¿Y este? Conche su madre, hueón Cacho, la hueá Con bombas Con esta energía Ni cagando A ver, ¿qué regenero? Fire No, acá no Acá estoy cagado Con esa energía no lo mato, ni cagado Ni cagado Ni cagado Ni cagado Ni cagado Así que vamos a tener que Dejarnos perder y la matamos después Si, pues bueno Si no, cago Ya Total Ya, a ver Estamos al final de De Mega Man Entonces era Fire Doctor 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 Will Hay que mandarlo dos veces Ya, vamos Esta hueá Ah, conche su madre Y ahora El Ekman Cacho Le quitamos energía Mira Con el truque La pausa Cacho Que le quitamos Bueno, ahí el weón se tira Ahí el weón se tira Las dos naves Bueno, no eran nada difíciles Pero quería ocupar ese truco De la pausa Que uno aprieta Pausa Mientras le tira el rayo Y va avanzando Se pausa Se quita la pausa Se pausa Se quita la pausa Y en esos segundos Se va quitando más energía El mono No solamente una energía O una cantidad Depende del disparo Como que todo el rato Le va quitando energía Debe ser una vez Pero al final se hace como tres veces Rockman Has entered the evil No alcancele La batalla continúa Hasta que las fuerzas destructivas Sean vencidas Fight Rockman For everlasting peace Para una paz Definitiva Digamos Algo así Bueno, ahí está corriendo Nuestro personaje Mega Man Rockman Que termina bastante averiado Porque el weón Puede que jugó mal O sea, yo jugué mal Ahí va porque Con las montañas ¿Cachai? Siempre es como súper Este juego Cuando termina Se ve muy Típico el campo Montaña No sé Porque se me imagina A veces Como Messenger Z ¿Cachai? Esa weón Es como un lago Mira Básica la weón Básica Bueno, ahí ya se cambió ¿Cachai? Es como humano Mira Y el weón Corre Corre nomás Hay un atardecer Se pone el sol ¿Cachai? Jueguito de Capcom El 1987 El primer Mega Man ¿Cachai? Jugué como las pelotas Este video Pero bueno En esta segunda parte Pero igual Bueno, lo tenía que grabar Ahí aparece ¿Qué es un buque? No, es un puerto Hay barquitos ¿Cachai? Llegó a la ciudad Un Mega Man Que igual es Considero que es difícil Yo considero que es difícil Sobre todo La parte del Dr. Willy ¿Cachai? Al final Por ejemplo El Mega Man 2 Mucho más fácil Mucho más fácil Y lo que no me gusta mucho Es que cuando uno Destruye de nuevo Los robots No tocan 4 al final No nos dan energía Cuando los matamos Pero bueno Este fue el Super jueguito Megaman Del año 1987 De Capcom Super entretenido Siempre me gustó Me gusta mucho más el 2 Pero quería subir el 1 Y jugué como pésimo Pero lo terminamos igual No más Con algún save state Pero bueno Lo terminamos de todas formas Ya así que Aquí dejamos Mega Man 1 Hasta luego